Hola chicos, hola chicas, bienvenidos al canal de Armada del Chacal Y hoy tenemos unboxing de Temuk Pues hemos pedido 3 altavoces bluetooth Y hemos pedido también un reloj El reloj no se si habrá un venido en el paquete de hoy o vendrá el de mañana Y vamos a abrirlo Viene bastante bien empacado Y con cuidado Vamos a ir abriendo Y son 3 pequeños altavoces La caja viene en buen estado Aquí tenemos el primer altavoz La caja la han abierto en la aduana por lo que se ve Vamos a sacar el siguiente Este viene cerrado Tiene algún que otro golpe en la caja pero bueno, está bien Ahí pone información sobre los altavoces Este es de color azul Lo voy a poner aquí Y vamos con el tercer y último altavoce Este también lo han abierto O bueno, lo han cerrado mal a la hora de enviarlo Este es de color bien tapado Aquí, este De color, de colores Igual que este otro de aquí Y nada, el reloj no ha llegado todavía Así que vamos a abrir uno de los altavoces De los que ya vienen abiertos Voy a ajustar la cámara El ordenador Y a ver cómo es Viene con un precinto Que hay que quitar Con un poco de uñas Se quita bien Y es ver si funcionan los altavoces A ver Tengo este muy fino Tengo aquí un panel solar Que bueno Lo voy a usar Como cuchilla Para intentar abrir Este precinto Vale, bien Una vez que quitamos el precinto de un lado Ya podemos levantar Y aquí viene Un cable USB tipo C Que es para cargar el altavoz Un jack de 3,5 milímetros A 3,5 milímetros macho macho Y nuestro pequeño altavoz En esta bolsa Y por último Manual de instrucciones Que vamos a ver En qué condiciones viene Si viene en español O en qué idiomas viene El El manual Pues el manual Viene Es el modelo TG 117 Y si viene en español Y viene también en Inglés En alemán Y en chino El manual de instrucciones Y aquí tenemos El altavoz Que no sé si tendrá un poco de batería O habrá que cargarlo Que es Este altavoz De marca TIG No pesa En exceso Bueno Es compacto La verdad es que es compacto No pesa ni mucho Ni poco Es un Término medio Pero sí que se puede decir Que es pesado Eso indica que es una Bocina de claridad O es un altavoz Potente Y viene con Su correita Para que podamos Llevarlo Que parece Un cordón Normal Es lo que han usado De De correa Vamos a encenderlo Se enciende Pulsando este botón Y suena bastante Aquí tenemos unas lucitas Con los controles Para subir y bajar El volumen Y para poner la radio Ahora No voy a poner la radio Por tema de copyright Pero bueno Que tiene radio Tiene también modo bluetooth Si levanto Esta tapita Que viene aquí Tengo Las entradas Tiene para USB Para enchufar Un lápiz de memoria Como por ejemplo Este que tengo aquí Un lápiz de memoria Con música Pues se pincharía Aquí A ver Como lo voy a enchufar Para que entre Sin dañarlo Y sería Enchufarlo así También se puede meter Una micro SD En el compartimento De tarjeta SD Este es el cable auxiliar Que debajo Tiene un botón Reset Según no he visto En algún video Y el cargador Tipo C Para poder cargarlo Y nada Eso es todo chicos Vamos a ver Los demás Hay que tener cuidado A la hora de cerrar La tapita esta Porque Luego No coincide Del todo A la hora De cerrar Este Sellado Entonces Hay que ir Poquito a poco Con paciencia Colocando La La gomita Y de esta marca Ya he tenido uno Y lo tengo todavía En Oviedo Que tiene tres años Y ha funcionado Muy bien Ahí tenemos uno Voy a posarlo así Aquí Y voy a mirar El otro Que es de otro color Que se hace sin abrir Para que veáis El otro Que ya está igual Que está abierto Pues ese no lo voy a mostrar Porque es una tontería Ya es igual Que el otro El otro Que viene abierto Es el mismo color Así que vamos a abrir Con ayuda De nuestro panelcito Solar Voy a intentar Ir abriendo Por un lado Por el otro Siento no tener Un cuchillo A mano Porque tampoco Quiero dañar Mucho la caja O raspar El altavoz Y estropearlo Por eso Lo estoy abriendo Con esto Y bueno Al final La uña Va a ser La que va a ganar La batalla Porque la verdad Es que tiene Bastante Pegamento Este lo vamos a abrir Así Y aquí Y aquí tenemos El altavoz azul Que es Más de lo mismo Otro cable Macho Macho Para transmitir El sonido USB tipo C No es micro Es USB tipo C Y El altavoz Que es este Aquí tenemos Los dos El otro No lo voy a sacar Porque es lo mismo Voy a ver Si enciende Como hemos hecho Anteriormente Con el otro Tiene también Su correita Para llevarlo Que es su cordoncito Y vamos a encender Y efectivamente Funciona Así que estos dos Los voy a colocar Aquí Y como muchos Lo estáis pidiendo Pues nada Vamos a ver también El tercero Aunque ya está abierto Como ya les dije Pero bueno Debe ser que este modelo Al ser De otro tipo Lo han puesto igual Y lo mismo Nos vamos a encontrar Con el tercero Un USB tipo C Un cable Macho Macho De 3.5 Para la toma auxiliar Y El altavoz Que es igual Este altavoz Lo podéis poner Pedir en varios colores Yo he pedido Dos de estos Y uno de los otros Y nada Lo mismo que Con los anteriores Vamos a encenderlo Y a ver si funciona Y ahí lo tenemos Funcionando 3 altavoz Portátiles Son traídos De Temu Y aquí me veis Con los 3 altavoces Pues nada Chavales Nos vemos En el próximo Vídeo Chacales Adiós Chacales 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 Gracias.